Desde aquí, desde mi casa, pero la playa vacía Ya no estaba con los días, ahora está llena de lluvia Tú sigas sin paraguas, sin tu ropa, paseando Como una tarde de julio, pero con frío y tronando Se puede saber qué esperar, que te mire y que te cheque Que te vea y que me quede, tomando la luna juntos La luna tuya expectante, a que pase algún cometa O baje un platillo volante Y la playa llora, llora, y desde mi casa grito Pienso en abrazarte, aunque pienso en ir contigo El doctor me recomienda, que no me quite mi abrigo Y después te llamas contigo, pero yo no puedo quejarme Porque el tipo soy yo mismo, estudié mientras dormías Aunque paso las lecciones, una cada día Ya no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo Y hagamos que corra el aire, digámonos Adiós Aunque sigas suspirando por algo que no era cierto Me lo dicen en los bares, que es algo que llevas dentro No lo dejes que te quieran, no lo dejes que te abracen Y publicas que no tuve ni valor para quedarme Ya rompí todas tus fotos, tú no dejes de llamarme ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Quedarse y aguantar ¿Quién no tiene el valor para marcharse? 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 ¿Quién no tiene el valor para marcharse?